Paco siempre ha salido a dar la cara por nosotros, creo que al final del día los únicos responsables somos los que estamos dentro del campo, porque realmente él nos da las herramientas para salir a hacer un buen trabajo, quizás nosotros en ese aspecto le estamos fallando al Paco y los que deberíamos de estar realmente preocupados somos todos los jugadores, porque al final del día es fácil echarle toda la culpa a Paco, decir el entrenador, pero creo que tenemos que ser conscientes de la situación que estamos pasando y también nosotros tomar responsabilidad en la situación. Yo sí lo veo de esa manera, porque al final del día, como te digo, los que salimos a implementar lo que nos pide Paco somos los 11 que entran, los que están en la banca y entran de cambio, entonces al final del día si no se están haciendo las cosas, los que nos están cumpliendo los objetivos que al inicio de temporada hizo Paco, pues tienen que ver consecuencias y esas consecuencias puede ser la continuidad de todos nosotros en el plantel.